Hola soy Fede, espero que estén muy muy bien, yo estoy muy feliz de estar de regreso, los extraño muchísimo en la semana pasada que no subí video, las últimas dos semanas sin grabar, a mi se me pasaron eternas. Hoy les voy a hacer un tutorial porque hace muchísimo tiempo no hace tutoriales de maquillaje, no sé por qué, les voy a enseñar a hacer este maquillaje que pueden ver que es un poquito otoñal, natural, sirve para el día, para la noche, lo pueden adaptar como ustedes quieran, es muy versátil. Yo lo elegí porque en los Emmy Awards que acaban de pasar me encantó el look de Sophie Turner que es Sansa Stark en Game of Thrones y decidí recrearlo en la primera oportunidad que tuve que fue el día que grabé mi video de los regalos que me dieron en mi cumpleaños, entonces en los comentarios me lo pidieron muchísimo y yo feliz se los cumplo y les traigo el tutorial. Es muy fácil de hacer, son tonos que a mi me encanta usar, naranjitas, moraditos, cafés, neutrales, además de que resaltan muchísimos colores de ojos y no es muy cargado porque no sé si se han fijado pero últimamente como que mi estilo de maquillaje ha cambiado un poquito, no me gusta usar ya o hacerme maquillajes tan dramáticos, tan smoky, no sé, como que me gusta más lo simple, natural y que resalta mis rasgos naturales. Y antes de empezar, última cosa, les quiero anticipar que la luz va a estar cambiando un poquito a lo largo del video porque para mi mala suerte, como siempre, en cuanto me senté a grabar, el sol salía, se metía, se pone súper nublado, entonces sí, es un poco desesperante, pero voy a intentar hacerlo lo menos notorio posible. Creo que eso es todo lo que les tenía que decir, espero que les guste mucho el tutorial y vamos a empezar. Lo primero que hice fue preparar mis párpados con un corrector, este es el Fit Me Concealer de Maybelline en color número 10 y esto solo es para que la sombra dure poquito más y no se vean mis venas. Después fijé eso con un polvo, yo usé el Stay Matte de Rimmel en color 006 Warm Beige para que sea mucho más fácil difuminar todo lo que pongamos encima. La primera sombra que usé es esta de la paleta de Kat Von D, el nombre se los voy a dejar en la descripción, pero es como un color naranjita de transición, tiene que ser súper cálido y tirándole a súper naranja para que vaya como con el look que queremos y esto lo pongo en la cuenca hacia el hueso de la ceja para que se vea mucho. Después con un color un poquito más terracota vamos a darle más profundidad al párpado y esto lo pongo ahora sí en la pura cuenca sin subirlo al hueso de la ceja con una brocha para difuminar. Y ahora para darle una tonalidad más rojiza tomé este color de la paleta de Stila, que creo que se llama Pigeo o algo así, que es como un tinto rojo súper potente. Esto lo puse encima de todo nada más para cambiarle un poquito el tono. Ahora para el color de todo el párpado usé un naranja como con brillitos, no sé, está difícil de describir, pero es ahora sí como les digo, como el color de la transición, pero con brillos súper naranja. Lo apliqué con el dedo y después tomé más sombra con la misma brocha para difuminar y la puse en la cuenca para que se difuminara todo súper bien. Encima de ese color, porque como no era el color o el tono que yo esperaba, le puse un poquito del rojo que usé en la cuenca y después con la misma brocha apliqué el color Cranberry de MAC para volverlo más arándano, un poquito más morado. Ahora para delinear y darle más dimensión al ojo usé un color chocolate oscuro, este es de Espresso de la paleta Lorac Pro. Y lo apliqué con una brocha angular a lo largo de toda mi línea de las pestañas de arriba, pero sin ningún cuidado de ser súper precisa. Y después eso lo difuminé hacia arriba para que no se viera la línea tan marcada, sino un poquito más smoky. Después con un color más cobre, más rojizo también, lo apliqué encima de donde hice la línea. Igual lo difuminé hacia arriba, solo para darle más profundidad como a todo el look. Y estos dos colores los difuminé con el mismo rojo que usé antes y una brocha un poco más gordita para darle la misma tonalidad a todo. Ya que terminamos con la sombra, ahora sí podemos limpiar todo lo que haya caído a la piel, que al cabo no traemos aún la base. Y para iluminar el hueso de la ceja o limpiar cualquier sombra que no nos haya gustado, usé un color más blanquito de la misma paleta de Kat Von D. Ahora ustedes pueden aplicar rímel o usar pestañas postizas como les guste más. Yo decidí dejarlo en el rímel, usé el Me Better Than Sex Mascara. Y como pueden ver, lo apliqué súper, súper lentamente. Esto para agarrar súper bien las pestañas. Y lo enfoqué en la parte de afuera, como jalándolo hacia mi cien para que diera como este efecto de ojo de gato. Ahora sí podemos pasar a la cara y vamos a empezar con el primer. Este es el Step 1 Smoothing Primer de Make Up For Ever, que va a rellenar los poros en las áreas en las que los tengo más visibles, como es la zona T. Y después para el resto de la cara y que todo dure muchísimo tiempo y se aplique más fácil, usé mi Fix & Perfect Primer de Rimer. Para la base usé dos de mis favoritas de toda la vida, que es la Born This Way de Too Faced, como un poquito de la True Match de L'Oreal, nada más para que me diga el tono del que estoy ahorita en mi color de piel. Y esta la apliqué con mi Beauty Blender, que la combinación de las tres hace el acabado más natural de la vida. Me dura todo el tiempo, no me brilla la cara y amo las tres cosas. Para corregir e iluminar también usé una combinación de dos cosas, mi Bye Bye Under Eye de It Cosmetics y el mismo corrector de Maybelline que usé al principio. Esto para corregir las ojeras, iluminar las partes altas de mi cara, como son los pómulos, alrededor de mi nariz, centro de mi nariz, frente, barbilla. Ustedes ya se saben todas las partes. Y también lo difuminé con mi Beauty Blender. Ya que terminamos con todos los líquidos, es súper importante fijarlos y para esto usé también el mismo polvo que es el Stay Matte de Rimmel y mi Beauty Blender en las partes en las que puse el corrector. Y ahorita van a ver, un poquito más adelante, que para el resto de mi cara usé una brocha de polvo súper grande, nada más para fijarlo, pero que no quedara pastosa. Ahora, un poquito más adelante, nada más para darle más color a la cara, no quiero nada súper fuerte. Este es un bronzer de la paleta de Makeup Revolution y lo apliqué con mi Stippling, creo, Buffing Brush de Real Techniques, solo en las partes altas de mis pómulos. Como les digo, nada excesivo. Ahora sí, para contornear, que es una parte súper importante del look, usé los dos tonos más oscuros de esta paleta para contornear de Earth con mi Sculpting Brush de Real Techniques. Y este lo puse en mis pómulos, en mis cien, alrededor de mi frente y en la fijada, nada más para que se vieran más marcadas esas partes de mi cara. De blush usé este de Wet n Wild, que me encanta, en el color Mellow Wine, que es perfecto para el otoño porque es un tono más oscuro, pero sigue viéndose natural. Para iluminar, otro favorito, este es el iluminador de Laura Geller en color Gilded Honey y este va toda la cantidad que ustedes quieran en las partes altas de la cara, como son los pómulos, hueso de la ceja, arribita de la ceja, encima de los labios y en el centro de la nariz. Vamos a regresar rápido a los ojos, hay que fijar las cejas súper bien, yo las tenía maquilladas, pero ese proceso lo han visto muchas veces, solo puse un poquito de gel encima, este es de Maybelline. Y para la parte de abajo de los ojos vamos otra vez a darles más profundidad, más dimensión, con el mismo color expreso de la paleta de Lorac. Este hay que ponerlo en toda la línea de agua de la parte de abajo, la línea de las pestañas, y lo vamos a difuminar con el color naranja con brillitos de la paleta de Estila y una brocha de lápiz, este es de Sigma. El color tiene que ser muy visible, o sea, se tienen que ver los brillitos, entonces pongan todas las capas que quieran. Y para iluminar el lagrimal usé el color Kitten también de Estila con la misma brocha de lápiz. Ahora hay que delinear la parte de adentro de la línea de agua para que sean los ojos más abiertos, más naturales, con un delineador nude, este es de Rimmel. Y después vamos con las pestañas de abajo, que no pueden faltar, con cualquier Rimmel que les guste, yo usé el mismo de las pestañas de arriba. Por último quedan los labios, de labial usé este de H&M en color kombucha, que es uno de mis favoritos, pero no quería que se viera muy muy pigmentado, solamente que diera poquito de color a los labios, porque después vamos a poner un gloss que es el más importante. Este es el gloss infallible de L'Oreal en color barely nude, que va a hacer que el color que pusimos abajo se vea un poquito más café, más otoñal también como todo el look. Y cuando acaben con esto, ahora sí van a tener todo el maquillaje terminado. Eso fue todo por el video, como les dije es súper fácil de hacer, y a mí me encantaría ver fotos de ustedes si desean recrearlo, así que me las pueden mandar a cualquiera de mis redes sociales, que son Facebook, Instagram, Twitter y Snapchat, que les voy a dejar aquí, y si no me siguen también vayan a seguirme ahí, porque me encanta estar en contacto. No se les olvide suscribirse al canal por aquí abajito, y darle like a este video si les gustó. También si tienen alguna idea de videos para Navidad, que ya casi se acerca y estoy súper súper emocionada por eso, déjenmela en los comentarios, porque ya voy a empezar a planear todo eso, y es mi época favorita del año, entonces no puedo esperar a que llegue ya. Muchas, muchas gracias por ver el video, ya saben que yo los quiero muchísimo, les mando miles de abrazos y besos, espero que estén teniendo un día muy bonito, y nos vemos en el siguiente video.